¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh, mira, Pocoyo! Es el cumpleaños de alguien hoy. ¿Sabes de quién es el cumpleaños, Pocoyo? ¿Y...? ¡Oh, ya veo! ¿Quieres que lo resolvamos por nosotros mismos? ¡Como un juego de adivinanzas! ¿Puede alguno de ustedes adivinar de quién es el cumpleaños? ¡De Eli! ¡Es el cumpleaños de Eli! ¡Sí, tienes razón! Hoy es el cumpleaños de Eli. Y ella dará una fiesta más tarde. ¡Es muy emocionante! Pero, Pocoyo, ¿tienes ya el regalo de cumpleaños de Eli? ¡No! Bueno, ¿qué vas a conseguir? ¡Haré uno! ¡Oh, ya veo! ¡Qué gran idea! Harás un regalo para Eli. Pero, Pocoyo, ¿qué harás? ¿Lo sabes? ¿Bien? ¡Oh, ya veo! ¡Es otro juego de adivinanzas! Tenemos que resolverlo. ¡Qué divertido! Bueno, la fiesta comienza muy pronto. Así que supongo que mejor comienzas, Pocoyo. ¡Pocoyo! ¿Qué haces aquí, Pocoyo? ¡Oh, ya veo! ¡Oh, ya veo! Harás el regalo para Eli con esas formas tan bonitas. ¡Es una buena idea! Me pregunto, ¿qué será? ¡Oh! ¡Ese es un buen comienzo! ¡Una hermosa pelota rosada! ¡Oh, es maravilloso, Pocoyo! Pero... ¿Qué es? Ya veo. No has terminado todavía. ¡Oh, no puedo esperar a saber qué es! ¡Esto es tan divertido! ¿Irán esos en tu regalo también?